Fernando, carrera complicadísima, lo he visto todo desde el inicio, como siempre. ¿Estás listo? Este es el inicio también. ¿Tienes que dijiste dos? Estas, estas. Ok, ok. Fernando, carrera complicadísima, lo diste todo desde el inicio, buena salida, pero a partir de ahí... Sí, era la carrera para olvidar, la verdad es que no teníamos ritmo hoy y fue una carrera ya complicada desde el principio, a ver, en Japón. Una lástima, esperemos que el rendimiento del coche sea mejor y... Esperemos, esperemos. Gracias.